Vamos a ver la teoría del auto rojo para detectar las oportunidades. Preparate, vamos a hacer un crecimiento de ideas. Aquí podemos decir que vos estás buscando algo, pero ese algo está buscando en un lugar equivocado. ¿Estás buscando en un lugar equivocado? Yo te digo, cuando vos entras a un supermercado, eso grande, vas por la góndola de las bebidas, que lo dije una vez, pero vos querés lácteos, pero estás en la góndola de las bebidas, ¿por qué no te pasás a los lácteos? ¿Cuál es el problema? Lo mismo pasa con la gente. La gente quiere tener lácteos, quiere tener una vida mejor, pero está en una vida peor. Está en un entorno de bebida cuando tiene que estar en un entorno de lácteos. Y así podemos hacer una comparación con esas góndolas. La teoría del auto rojo dice lo siguiente. Vos agarrás a una persona, una persona, vení, vení, y le decís, de tu casa a la oficina, o la oficina a la facultad, ¿cuántos autos rojos observaste? Lo agarrás y decís, mirá, mirá, vení, ¿cuántos autos rojos observaste? Vos estás en la facultad o en la oficina. Y el tipo te contesta, no sé, puede ser 20, puede ser 10, 15, ¿estás el 100% seguro? Y no, yo, el tipo te dice, seguro, no, no, no estoy. No estoy prestando atención a los autos rojos. Y claro, ahí viene el tema, ese es el primer escenario. Él sale, sale la persona de la casa, la oficina, o a la facultad, o donde sea, y le pregunta, y dice, no sé, qué sé yo, el auto rojo, no lo vi. Segunda, si por cada auto rojo, le decimos ahora a la persona, que vieras, te damos 100 dólares, ¿te acordarías? Si por cada auto rojo te damos 100 dólares, ¿vos te acordarías? Y me decís, sí, y sí, y sí. Entonces dice, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Entonces viene acá, así son las oportunidades, así son las oportunidades. Si todos los días te levantas y no tienes claro los objetivos, no verás ninguna oportunidad. Si vos te levantás y no sabés que está buscando el auto rojo, es evidente que las oportunidades te pasan por las narices y vos no te das cuenta porque no sabés lo que querés. No sabés lo que querés. Hoy me hablaba un chico educado, correcto, que tuvo una secundaria desastrosa con la pandemia y quería estudiar la carrera de contador público. Pero la carrera de contador, la tenés que amar, la tenés que adorar, no es un trampolín. La carrera de contador público es la carrera en sí. La plata viene después sola. Entonces voy a ver si estás viendo bien este video. Creo que sí. O sea, cuando vos haces una carrera, tenés que amar la carrera. No, no la hacés la carrera porque te da plata. Porque si no, te van a escapar todas las oportunidades. Entonces, cuidado con esto. Si todos los días te levantas y no tienes claro los objetivos, no verás las oportunidades. ¿Qué es lo que te vas buscando? No sé. Entonces te distraís. Y distraer... Mirá, el tema arranca en la secundaria. El tipo que ha distraído en la secundaria, normalmente en la facultad sigue distraído. Me habló el otro día un tipo que es médico. Yo fui un vago en la secundaria. Ahora soy médico. Y me contó una historia que después la tengo que leer mejor. Ahora sacó la ciudadanía italiana, se quiere ir a Italia. Bueno, son historias de vida. Son historias, pero a veces la excepción no hace a la regla. Entonces vamos a ver acá. Puedes estar frente a vos. Pueden estar frente a vos. Y no la vas a ver. Vos vas a tener muchas oportunidades. Pero es como el auto rojo. Si vos no lo ves porque no sabés. Yo le decía el otro día a una persona. ¿Qué es lo que está buscando? Estoy buscando un hombre con plata. Muy bien. Andate a un lugar donde están los tipos con plata. Busca un laburo en un hotel de camarera. Pero en un hotel de cinco estrellas. No busques un trabajo de vendedora en el once. Porque ahí no hay gente de plata. Y si hay plata, la guardan. Entonces, fija tus metas y objetivos. El resumen. Escríbelo. Pegalo en el espejo. Recuerda cada mañana qué es lo que vos querés. Vas a decir, Alberto, yo no sé lo que quiero. Ahí está el tema. Solo así vas a empezar a ver todas las oportunidades. Que se cruzan frente a vos cada día. Fue claro, preciso, concreto y convincente. Es la teoría del auto rojo. Vos tenés que determinar claramente qué es lo que querés. Te metés. Abandonás al mundo que te rodea. Y te metés a observar esas oportunidades. Vos buscás fuentes de ingresos. Meteste la mente en que estás buscando fuentes de ingresos. Y no podés distraerte en nada. No podés distraerte en el boliche. No podés distraerte con los amigos. Nada. Porque las oportunidades te van a aparecer. Pero vos tenés que estar atento y preparado. Preparado. Porque una cosa es la suerte y otra cosa es la buena suerte. Yo creo en la buena suerte. Aquel que se preparó para cuando llega esa oportunidad está preparado. Si vos querés viajar en una empresa internacional, tenés que saber inglés. ¿Y qué estás haciendo? Tenés que saber inglés. Pero tenés que dominar inglés. Tenés que estar todo el día. Vos decís, Alberto, todavía no me vino el trabajo. Sí, pero la oportunidad va a aparecer. Siempre aparece la oportunidad. Entonces, la teoría del auto rojo creo que se entendió. En mi página están los cuatro cursos geniales de POSCAD. Manejo de las finanzas. Familiares y personales. Fundamental. Emprendedor exitoso. Vida sana, mental y financiera. Es genial ese curso. Hay otro más. Y están los combos especial. Para todo el mundo, piense en el auto rojo que es fundamental en esto. El que está buscando hacer plata, tenés que buscar todos los lugares donde se hacen plata, por así decir. Es decir, no te metas en un kiosco donde vas a hacer plata, vas a estar 30 años vendiendo golosinas. O te metes a manejar un Uber, porque eso es plata todos los días, pero si vos querés tener mucha plata, tenés que ir a esos lugares. Es como el auto rojo. Ahora, a partir de ahora, pensá y tenés que pegar, escríbelo, pegalo y recuerda cada mañana lo que vos querés. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!